Modesto Figueroa Minaya. Muy bien, bueno, ¿cómo ve el panorama para Puerto Maldonado, para el Perú? Ya quedan pocos días para que el Perú elija su destino. ¿Qué lectura le da? Bueno, estamos saliendo a trabajar, a explicar a la gente, con la verdad en la mano. Ya que hemos vivido 21 años casi mintiendo, mintiendo al país, entonces la gente tiene otra perspectiva. Pero ahora estamos hablándole a las personas por qué hemos llegado a vivir en esta situación de la política que a nadie nos conviene, ni al rico ni al pobre, porque cuando viene el comunismo es un fracaso total. Estamos viendo en otros países, como Argentina, por ejemplo, que he tenido el gusto de visitar, era un país maravilloso, ahora se está yendo al pique. Igual pasa con Venezuela, igual pasa con Cuba, igual pasa con Bolivia, que ya se va viendo ya las cosas que han trabajado negativamente los comunistas y van a ir al fracaso. Y eso, como peruanos, no debemos de permitir. Yo soy el INSEER Tona Valera, soy coordinador regional de Fuerza Popular en Madrid. Bueno, yo creo que la gente está confundida. Quizás no hay una experiencia de cómo se vive un país comunista. Ya tenemos acá espejos grandes, por ejemplo, de Bolivia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, donde la intranquilidad, la estabilidad económica no existe, donde el sueldo mínimo y tal, dos dólares al mes. Increíble, es increíble, eso no entiende la gente. ¿No es cierto? Mientras que en el Perú, nosotros, el sueldo mínimo, estamos pensando subir a dos mil soles. ¿Y qué vas a vivir con dos dólares? La gente tiene que entender. Y poco a poco, a medida que vamos nosotros sensibilizando a la población, saliendo a los medios de comunicación, saliendo a los asentamientos humanos, a las UPI, a los centros poblados menores, ya la gente va comprendiendo que efectivamente esto sería un fracaso en el futuro. Tenemos no defender a la señora Keiko Fujimori Guchi. Aquí no está en teleedificio la señora, está en teleedificio la democracia, la tranquilidad de nuestro pueblo. Lo cierto es que el Fujimorismo, y esto el comunismo en el Perú nunca lo va a perdonar, los ha combatido ferozmente, y ahí tenemos casi desaparecido un sendero luminoso, que está justamente ligado al Partido Comunista, y eso es lo que demuestra Venezuela, Cuba, países que existen miseria, existe hoy en día, por ejemplo, lo que está sucediendo ya en nuestro país, un dólar que viene subiendo, gracias a las especulaciones políticas, sí, pero también a ese futuro que para nosotros va a ser nefasto, si es que llega este señor Castillo, ¿no? Bueno, la cita es el domingo 6, último llamado a las personas. Yo quiero hacer un llamado a la juventud, a esa madre humilde del campo, a las comunidades nativas aquí de Madre de Dios. Está en peligro nuestra democracia, está en peligro el futuro del Perú y nuestras familias. Por eso vamos a marcar juntos por la democracia cuando tengamos que elegir a Keiko Fujimori como nuestra primera presidenta democrática, pero también, sobre todo, representando a ese sector femenino que es la mujer peruana.